Todo listo. Se da la partida de la segunda del programa. Inmediatamente Nightwish por fuera busca la punta. En el segundo lugar se ubica Pivodi a cabeza. Sigue avanzando por dentro, Grantori alcanza y domina. En el segundo lugar se ubica Nightwish. En el tercer puesto, Pivadi. En el cuarto lugar lo viene haciendo Cagliari. De colero, Pushkin. Así recorren los primeros 300 metros, Grantori en la punta. Grantori lleva medio cuerpo de ventaja. Segundo, Nightwish. En el tercer lugar lo viene haciendo Pivadi. En el cuarto puesto por fuera Cagliari y de colero, Pushkin. Así van llegando a la altura de los últimos 700. Nightwish por fuera alcanza y domina. Nightwish va sacando medio cuerpo de ventaja. Segundo, Grantori que insiste por dentro. En el tercer lugar a dos cuerpos se acomoda Pushkin a cabeza Pivadi. De colero han dejado a Cagliari. Se acercan a la recta final de la segunda del programa. Apareció Nightwish en la punta. Nightwish un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar va quedando por el lado de afuera Pivadi. En el tercer puesto Pushkin con Grantori. En los últimos 250, Nightwish va estirando ventaja. Va sacando 5, 6, 7 cuerpos. En el segundo lugar Pivadi. En los últimos 120 ya no hay nada que hacer. Nightwish en punta. 8, 9, 10 cuerpos. En el segundo lugar para Pivadi. Ganó Nightwish. En el segundo puesto para Pivadi. Tercero Grantori. Luego Cagliari y Pushkin. Ganó la segunda del programa. En el número 6 Nightwish. Con la monta del jinete Martín Chuang. 1aret 1. Será que sea con la onda?